hola espero que estéis bien pues si vamos a ver en este vídeo cómo conectar un voltímetro amperímetro digital de los que llevan el cable amarillo complementado con una salida regulable aquí y su fuente de alimentación pues empezamos vamos a accionar el interruptor he conectado a la salida esa bombilla de coche voy a empezar a darle 1,7 voltios ya no está consumiendo unos 60 amperios la lámpara ha encendido tenuamente tenemos que saber las limitaciones de todo lo que tenemos conectado de amperaje de 396 voltios nos va iluminando más a 6 voltios 35 ya casi 3 amperios bien como podéis ver esto funciona perfectamente le damos para atrás qué y nos corta bien ahora vamos a quitar esto lo ponemos a un lado bueno por aquí tenemos una dos tres y cuatro partes la primera parte es la fuente de alimentación que es ésta cable ahí soldado y nos entra de aquí desde la la red de alimentación la entrada 220 por este otro lado nos salen 19 voltios que la salida nos llega a la entrada de este módulo de los denominados step down o escalón o escalón abajo en voltaje después la salida la salida del transformador si nos llega a la entrada del módulo del módulo tenemos dos cables positivo y el negativo el negativo nos pasa directamente al negro ahora lo veremos en un esquema de bonte vamos a hacer al negro directamente y conectamos el negro directamente al negro grueso vale y se va a ver como podéis ver va directamente y como habéis podido ver funcionar el rojo grueso que es para el amperímetro nos va al a la borna negra a la borna negra la banana negra del panel solo como podéis ver va ahí solo luego el amarillo fino que es el que nos va a tomar la medición de voltaje nos va a la borna roja como podéis ver aquí junto con el positivo junto con el positivo de que nos sale del módulo o fuente de alimentación según el caso entonces amarillo fino va junto al positivo que nos suministra la corriente y va al rojo al positivo ¿veis? por este otro lado el rojo a la izquierda y el negro a la derecha ahí bien pues visto esta parte vamos a hacer un dibujo para que esto se comprenda perfectamente no haya más dudas ni nada a la hora de montar una pequeña fuente de alimentación regulable que es lo que es esto ¿no? pero el vídeo es doble matamos dos pájaros de un tiro porque hacemos una fuente de alimentación regulable a la vez que explicamos como se conectan los cables los cables del voltímetro amperímetro el del cable amarillo pequeño porque hay otro que llevan tres gruesos y es diferente que dejaré el enlace si es posible el enlace no en el vídeo de la pantalla final ¿no? pues bien amigos voy a vamos a poner lápiz y papel a estilo del siglo XX y voy a intentar explicarlo para que no quede ninguna duda más continuamos bien pues aquí estamos de nuevo en otro sitio para que se vea esto mejor pues como dijimos tiene cuatro partes ¿no? y que valga este vídeo ya para que quiera hacer un proyecto una fuente de alimentación regulable así de poca necesidad de potencia ¿no? porque estas cosas no dan para mucho más pero bueno vamos al lío la primera parte es la fuente de alimentación donde vamos a suministrar el voltaje le vamos a poner aquí fuente fuente fácil tiene una entrada y una salida nada más aquí nos entra en mi caso doscientos veinte o doscientos treinta voltios alternos de corriente alterna y nos sale una fuente de alimentación un transformador porque mucha gente sabe nos sale una corriente continua corriente continua o DC que ya está rectificada ¿vale? del voltaje que sea pongamos 19 voltios da igual seguimos teniendo dos cables pero ya en corriente continua bien ahora de la salida del la fuente de alimentación vamos a otro módulo módulo regulador de voltaje que hemos visto ¿eh? esto pues sigue siendo fácil tiene una entrada y una salida sin más estamos haciéndolo aquí con espacio para que se vea entonces la entrada IN y aquí está la salida OUT o entrada y salida conectamos esto tiene ya aquí una vez rectificada tenemos positivo y negativo ¿verdad? y la entrada tenemos positivo y negativo y la salida pues seguimos teniendo positivo y negativo y aquí va una perilla un mando para regularlo entonces conectamos negativo a la entrada negativa el positivo a la entrada positiva y nos salen dos cables esto es módulo regulador de voltaje bien hasta ahí claro son dos cables entrada salida entrada salida ahora tenemos otro otro módulo ¿verdad? que es el voltímetro amperímetro digital lo vamos a dibujar por aquí mismo voltímetro amperímetro digital voltímetro amperímetro este voltímetro amperímetro pues tiene dos cables vamos a dibujar aquí mismo grueso este es el negativo el negro y este es el rojo dejarlo aquí porque a lo mejor tiramos para otro lado a la salida del módulo regulador de voltaje conectamos el cable negro directamente el negro el negro lo conectamos al negativo negro grueso vale ahora también lleva ahora vemos este ¿dónde va? también lleva dos cables vamos a poner aquí abajo mismo dos cables finitos uno es rojo y otro es negro este vamos a poner positivo y negativo más lleva otro amarillo finito amarillo ahora esto podemos alimentarlo desde otra fuente o desde otro voltaje de cualquier sitio hasta el máximo que admita para el encendido de la pantalla para el funcionamiento el voltímetro amperímetro en mi caso este voltímetro amperímetro resiste hasta 30 voltios entonces como aquí en mi caso tengo 19 pues yo cojo y para encender la pantalla cojo y me llevo el positivo y lo conecto a la salida de la fuente bien aquí o bien en cualquier punto al positivo entonces aquí aquí no se cruza vale bien y ahora el negativo aquí tengo que hacer un puente vale sencillamente al negativo como si fuera una bombilla y con esto perdón este muere aquí voy a rectificarlo y y continuamos para que no haya líos bueno ya estamos aquí y lo coger una una goma de borrar veis esto es muy fácil también son dos cables nada más como si te pretendieramos hacer de una bombilla positivo al positivo y negativo al negativo yo en mi opinión aconsejo que se ponga aquí a la salida de la fuente bien en este punto o bien en esto para que sea constante porque si lo ponemos a la salida que es variable pues no pasa nada pero lo mejor es que sea constante la alimentación para para el encendido bien luego que nos falta pues nos queda del módulo regulado de voltaje el positivo libre nos queda si tenemos ya el negro grueso conectado aquí nos queda el rojo rojo grueso y nos queda el amarillo bien pero hemos dicho cuatro partes que va a costar entonces nos falta las bananas vale banana rojo roja y negra puesto aquí mismo esto lo estamos haciendo en directo digamos si quisiera hacer un esquema más de eso pues lo replantearía de otra forma para no hacer estos puentes lo replantearía de otra forma pero lo importante es que se entienda entonces tenemos las dos bananas hembra que hemos dicho roja y negra donde vamos a conectar aquí la carga vale con unos cables bien sea una bombilla vale para tomar la amperaje que nos consume etc vale es que iba moviendo el voltaje vale entonces desde el desde el voltímetro amperímetro nos queda suelto el rojo grueso este donde va muy fácil este cogemos y lo llevamos a la borna negra cogemos aquí y lo llevamos a la borna negra o la banana negra ahí sencillamente aquí ya la negra no va ningún cable más va el rojo grueso no es negro es rojo vale a la borna negra vamos a dejarlo ahí no va a ser ni negativo ni entre negativo pero bueno es a la borna negra y el rojo positivo y ahora que nos falta el amarillo finito que es el que nos va a tomar marcar con esto lo hemos encendido y el amarillo nos va a marcar la tensión que nos va entregando aquí a la salida del módulo regulador de voltaje o directamente de una fuente pues entonces el amarillo nos lo llevamos a la borna roja aquí saltamos estos dos cables ahí no hay contacto vale y el amarillo lo conectamos a la banana mejor dicho roja o a la salida de donde vamos a conectar las cosas tomar tensiones o aplicar tensiones mejor dicho y cual nos falta cual nos faltaría el positivo nos falta el positivo de el módulo regulador de voltaje o fuente de alimentación entonces cogemos el positivo aquí vamos a dar una vuelta grande y nos lo llevamos ahí se ha doblado nos lo llevamos a la borna roja 11 el positivo de la fuente de alimentación o módulo regulador de voltaje junto con el amarillo lo llevamos a la borna roja y ya lo tenemos terminado así que este sería de color rojo procedente de el que nos suministra el voltaje sería este que va ahí este ya hemos dicho que es amarillo el finito es este este es el rojo grueso del del voltímetro amperímetro que nos iría a la negra a la negra ahí yo creo que es donde la gente en este tipo del voltímetro amperímetro se puede liar iría a la negra tenemos aquí otro positivo esta parte es más fácil ya lo vamos a hacer este es el negro grueso que no no sale del voltímetro va directamente al negativo como hemos dicho esto ya está en negro con el lápiz pero bueno ahí el negativo este para encender la pantalla el display sencillamente aquí que es el finito el negro fino fino y nada más amigos no os voy a entretener más por su sencillez podéis repasarlo volverlo a ver pero si lo hacéis así no vais a tener absolutamente ningún problema lo que sí tenéis que tener en cuenta es la combinación de lo que hagáis las limitaciones del módulo las limitaciones de la fuente de alimentación las limitaciones del voltímetro amperímetro me refiero de intensidad y corriente y respecto a las cargas que vayamos a conectar aquí pues bien espero os haya gustado y sin más nos vemos gracias